¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego y Bey en este día viernes, inicio de semana y antes de comenzar con la información, desearles a todos y a todas ustedes un buen inicio de fin de semana, sea lo que vayan a hacer y ahora sí, es momento de comenzar con la información de la Liga MX Femenil, que bueno, a pesar de que se encuentran en fecha FIFA y la selección mexicana femenil está en actividad, por razón por la que la Liga MX está en pausa pues bueno, Naila Vidrio aparece de nueva cuenta en tendencia en la red social de Twitter, en este caso X porque aparece junto a César El Chino Huerta, futbolista de Pumas, que pasó una situación por ahí que más adelante les estaré comentando. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de la futbolista del Pachuca Femenil, Naila Vidrio pues ahora la colocan como en tendencia junto a César El Chino Huerta, futbolista de los Pumas dado que en un evento, antes de que se lleve a cabo el Gran Premio de México, hubo a convivencia y ahí estos dos futbolistas convivieron. Hay una fotografía que está circulando en redes sociales desde el día de ayer, donde ambos jugadores, en este caso el chino y Naila Vidrio, conviven y los seguidores del fútbol no tardaron en recordar viejos momentos entre Naila Vidrio, Kevin Álvarez, Naila Vidrio, Israel Reyes, futbolistas de las Águilas de la América en donde pues le dicen al chino Huerta, ten cuidado porque tu prime va a desaparecer y esto debido a lo que ha sucedido con Naila Vidrio con sus relaciones anteriores en cuanto futbolistas profesionales. ¿Qué piensan de esto? ¿De lo que está sucediendo en tendencias? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama.